Buen día, estamos en Isla Verde Vamos a ir a pescar allá al final Que hay como unas piedras Vamos a probar El día está espectacular Así que Vamos a ver que sale Están organizando la playa Porque hoy es feriado acá Les cuento que acá en Isla Verde Están Haciendo muchos nuevos proyectos Para construir dunas Porque el mar está avanzando muy rápido En todo Puerto Rico Pero acá es como una playa urbana Importante Entonces el mar está avanzando Muy rápido Están haciendo proyectos Construyendo dunas Que es justamente lo que hacen esas dunas Es prevenir la erosión del mar Y que te quedes sin arena Hay un montón de De nuevas dunas que están construyendo Para Justamente tratar de Frenar un poco este tema de la erosión También hay muchos proyectos para Construir o Ayudar a crecer a los arrecifes de coral Que justamente lo que previenen es el oleaje Y todo lo que Lleva a que Llegue mucho más el agua Cerca de las casas En condado ya llegó El agua Condado del barrio acá al lado En condado ya llegó El agua además De hecho golpean las paredes Las casas Otro día les voy a mostrar Entonces acá Lo que justamente no quieren Que pase eso Entonces con esas iniciativas Están Avanzando para Para que justamente de manera natural Se solucione O se trate De De ralentizar este problema Como les mostré en otro video Acá está el Cementerio Playero Un cemeterio con vista al mar Como verán la playa Isla Verde Es una playa urbana Está bien al lado del edificio Y si querés ahí tenés una calle Y tenés Comercio Restaurante Recién amanecí hace un rato Fíjense la Las 7 de la mañana Hay como bastante gente Pescando a nadie No sé si están Pescando un cumpleaños Algo allá Acá hay gente Entrenando En esa piedra Muy Bueno Ya me voy a tener que mojar los pies Tuve que cruzar así Para mojar la bolsilla Igual yo me mojé hasta la cintura Hay unos treros ahí Parece tranqui No hay tantas olas La verdad No hay tantas olas Vamos a probar con nuestra queridísima Plumillita Vamos a ir más a la punta Está bastante patinosos Vamos a ir más a la punta Libre Vamos a ir más a la punta Pensada Música Música K B Música Música No quiero llevarse a otra piedra Uy se me va por la piedra Ahí lo ven Miren esta hermosura Divino Bueno vamos a soltar Bueno seguimos Se está poniendo por el agua el agua me estoy mojando todo pero bueno no me pasa nada Están picando Están acá cerca de la piedra Están por ahí Si tiro lejos no pasa nada acá cerca Lo que pasa es que también hay un poco de engancho Acá cerca de la piedra Eso sí Tenemos Miren esta hermosura Bueno 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 Este es un jurel no sé Super lindo Lo que pasa es que nosotros estemos con los toros Este es un parco 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 Este está bastante grande Este es un parco 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 Una especie de tubos Ahora sí, no se olvide de comentar Nos vemos Vamos a volver por la ciudad Porque por la playa es muy pesado caminar Hace mucho calor ¡Ey! Una reñita ¡Van a un hilerito! Ven acá ya salimos a la ciudad ¡Uf! ¡Qué calor! Papito, mira Vamos por una salidita al mar Así les muestro cómo está ahora La playa que ya es el mediodía Así que empieza a llegar la gente Para pasar todo el día acá ¡Qué feriado! ¡Qué feriado! ¡Qué feriado! ¡Qué feriado! Gracias, chao.